Hola, hoy en Acordes vamos a ver una canción del Tri, del Tri de México, Vicioso Empezamos en G y D G G D Empezamos Quiero vivir entre otras músicas Quiero que me cierres Tengo de rock Mi colección Tienes más de tres mil listos Cada vez que tengo media Me compro más No puedo dejar el vicio Soy adicto A rock a rock a rock a rock Empezamos en Acordes Sol Si se llama Menor Do Sol Re Sol Y hace aquí un intermedio de Ahora vamos a la parte de corte Si bemol Fa Sol Otra vez Otra vez Si o no Fa Y re Vamos a empezar Sol Si se llama Mi menor Do Sol Adiós Vino Vino Todos los acordes que hemos hecho ya está muy claro que es un círculo que sigue girando al mismo sol, si, séptima, mi, do, sol, re, sol ya está y el coro es si bemol, fa, sol, si bemol, fa, re eso se repite en toda la canción prácticamente solamente en la última parte cambia desde el sol y el re sol y el re para terminar pero bueno, vamos a terminarlo ya la canción y vamos a dejar la lista vamos a hacer la parte que después del intermedio que ha hecho el saxo vamos a hacer el coro, vale, el coro no puedo dejar el vicio soy arindo, arrocando el rasgueo, vamos a hacer un poco de rasgueo también quiero vivir mi luz de tu casa quiero vivir no puedo meter notas musicales quiero que me entiendes mi ritmo de ro soy un adicto de ro soy un vicio de ro soy un vicio de ro soy un vicio de ro soy un adicto de ro y terminamos en el sol bueno, de esta canción no se puede decir mucho porque ya es muy sencilla sacarla oiga, tal vez el rasgueo y darle y tocarla con fuerza una canción muy impotente es el que mueve bueno, ya me despido no se olviden de suscribirse y suscribirse a todos es necesario para estar ardiendo a los videos y a los pies a los sujitos que comenten ¿eh? perdón y ya lo vemos hay más videos, ¿eh? hay más videos, ¿eh? hay más videos y más canciones por acá adiós chicos, practiquen